¡Ey! 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 La noche así, el amor parece un mundo vivir que caiga la concha adentro El vino para que a las cuatro, y hicimos el poder tomar Si lleno de un fantazo, en la luz de la maracal Vivo la leche en la valladera, y el ritmo de después del patrón No hay caso, no sé si el patrón, no hay ni nada de la situación El vino para que una noche así, por favor díganmelo Porque no grita para destruir su dolor, para reclamar El vino para que una noche así, como menos tiene el buen sabor El vino para que una noche así, como menos tiene el buen sabor El vino para que una noche así, como menos tiene el buen sabor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!